en este vídeo vamos a ver la capacidad de actuación que pueden llegar a tener las esponjas y lo vamos a probar con cuatro monedas en este caso son cuatro monedas de 50 centavos y de argentina y que se vean hay cuatro monedas y nada más la voy a dejar ahí en la mesa 1 2 3 y 4 y la esponja vamos a ver cuánto puede absorber y ya ha absorbido una de las monedas está aquí dentro pero para sacarla tenemos que exprimir así la esponja y ya sale y aquí tenemos 3 las tres monedas hay en la mano izquierda y la esponja vamos a ver qué tanto puede absorber ya aquí en la mano quedan 2 porque está absorbida por la esponja pero para sacarla tenemos que exprimir y ya sale 2 ahí claramente y vamos a espera la vamos a poner encima de la esponja ahí y simplemente frotamos así y ya una de las esponjas atravesa los poros y claramente está ahí debajo nos queda la última moneda esta vez lo vamos a hacer más difícil vamos a intentar a la distancia y ya está y aquí está la cuarta moneda y esta es la capacidad de absorción que pueden llegar a tener las esponjas y ya lo va a hacer r ya y y